Corrió de manera normal el cambio de placas en el tercer día de este periodo que se realizará hasta el mes de diciembre, luego de que el primer día de entrega se presentaron fallas en el sistema, lo que provocó la molestia en los ciudadanos pues tardaron más de dos horas en ser atendidos. Ciudadanos entrevistados señalaron que el sistema no tuvo problemas y el tiempo fue el de espera promedio, de 40 minutos. En relación a la sana distancia se dijo que se estaba cumpliendo, el uso de gel, el tapabocas y las caretas. Meganoticias estuvo en el lugar y se constató que la afluencia de personas fue mínima. A las 10.10 teníamos la cita, son las 11.10 y ya salimos, tenemos como 10 minutos que salimos, o sea están organizando muy bien ahí. Creo que les piden documentos físicos, ¿no? Nada más, o sea su tarjeta de circulación, placas, compromete de domicilio y el IFE. Son cuatro cosas. El gobernador del estado, Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, aseguró que fue falso que se haya caído el sistema durante el primer día de canje de placas para vehículos en las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, ubicadas en distintos municipios. Dijo que más bien se llegó a un exceso de gente y no se esperaba que llegara tanta. Sí, el primer día creo que hubo mucho desastre. No, ahorita ya como que ya está bien el movimiento. Están respetando los horarios que dieron y todo bien. Pues ahora sí que el tiempo necesario, ¿verdad? Porque tampoco quieren entrar uno y luego salir, ¿no? El tiempo necesario, correcto. Me vine una hora antes. Hay que destacar que en el estado de Guanajuato se cuenta con más de 50 centros para realizar el canje de placas, aunque se debe realizar una previa cita en la página placas2020.guanajuato.gob.mx. Con imágenes de Josué García, Erendira González Reportera, Meganoticias.